Mi nombre es Soraya Barrera, bienvenidos a otro video Por lo que ven en el titulo, voy a estar haciendo un video conociendo a Nuevo Progreso Voy a estar enseñando mis partes favoritas, donde ir a comer, donde ir a visitar y así Y pues, ustedes van a ir conmigo y así Hola que tal mis amigos, Callazo Aigón para servirles Estamos aquí en Progreso, estamos invitando a todos los niños, toda la gente que venga a divertirse aquí en el poblado de Progreso Que se está poniendo bien bonito, toda la gente del valle Saludos para mi abuelita que tiene el hospital, no está enferma, está allá afuera bebiendo tamales Paso a las 4 por ella, de veras, gracias, saludos para todos Le hacemos el nombre que guste amiga, cualquier nombre, cualquier meque Galerías, aquí venden diferentes bolsitas mexicanas, chiquititas para las niñas chiquitas También venden así un poquito más grandes Así, no, pues así ya para las señoras Miren, pues tienen diferentes colores, tienen diferentes Bueno, aquí miren, hay bastantes joyas, aretes, punteras, se miran muy bien ¿Están naciendo? Jajaja Sí, para no Ahí, también hay areticos, de todo, mexicanito Aquí, miren, hay collares, hay bolsitas, hay cerezas, muy bonitas, de la lotería Aunque la gente niña, eso no,ite Lo que sea Como La gente Lo que sea Lo que sea Lo que sea Lo que sea Lo ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto tiempo tardan en hacerlos? ¡Media hora! ¿Y aquí la hace verdad? ¡Ajá! Es agua, azúcar... Aquí ya le está echando el azúcar Yo creo que ya va a preparar otros Se mira al directivo no se pasa muy rato aquí hay una vaca una vaca allá también se mira otra otra vaca Dile, vengan al Nuevo Progreso Vengan al Nuevo Progreso Estamos en otra parte del centro Aquí es como la Calle del Taco Es como la Calle del Taco Son puras taquerías Hay tacos, lonches Muchas cosas Aquí van a ver Una de las taquerías ¿Quieres tolo? ¿Quieres tolo conmigo? Sí, sure ¡Vamos! 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 En la calle del Capo hay unas aguas frescas de piña, melón de limón y pepino con limón. Vamos a comprar una de pepino con limón. Una de pepino con limón. En la otra parte del centro aquí ya vamos a llegar al final del tour y aquí están vendiendo macas unos sombreritos aquí igual están vendiendo miel nopalitos aquí para que vengan a comprar para que vengan a comprar al señor ¿Sí? ¿Y esto también es usted? Bueno, para que le vengan a comprar también al señor y aquí y aquí están por las matas unos dos y manteles unas bolsitas y... y... bueno, aquí estamos en un puesto y estamos vendiendo unos jabalitos y unos juguetitos unas... se ven las carteras y... 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 También hay lusitas, hay vestiditos, hay muy bonitos aquí. Aquí el muchachito vende chapulines, son chapulines, esta bolsa por 3 dólares o 50 pesos. Los chapulines, miren muy ricos y unos lusititos, son frutas secas, nunca la tengo, pero los chapulines, bueno esta área es dos bolsas, así de marca muy bonitas, miren tienen estas, si sale, si sale, se miran bien cherries. Hay de Michael Porter, hay de este, hay de Coach, tienen aquí está la de Coach, muy bonita. Aquí tienen muchas bolsitas bonitas, acá también tiene, este también es de usted, aquí también tienen bolsitas, Burberry, muy bonitas. Miren, tienen mochilas para la escuela, bolsitas chiquitas, tienen muchas bolsitas. Estamos ya afuera de Coco Peli, aquí hay unas bolsitas, muy bonitas, hermosas. Y también aquí venden gorditas de azúcar, muy ricas, miren aquí las preparan, aquí las embolsan, también hay empanadas. ¿De qué son las empanadas? De piña y café. Son de piña y café con las empanadas y hay miel. ¿Cómo se lo ponen adentro? La penca. ¿Cómo? La penca. La penca está adentro, me voy a agarrar una. Miren, muy bonita la miel. Está en un puestito. ¿Cómo se hace a mano? De joyería manual, él solo la hace. ¿Cuánto sabe? Miren, muy bonita la pulserita, usted le dice su nombre o usted lo que quiera ahí en la diestra. ¿Cuál es la cadena? Puede agarrar una cadenita. Oye, aquí está una cadenita muy bonita. Estamos acercando al disco. Se llama el disco Super Center. Y hay muchas cosas así, pues, de ser. Estoy en otro pastillo. Miren, tienen muchas cosas bonitas como para decorar su casa, su cocina, afuera en un patio. Tienen un patio, miren, muy bonita. Como estilo mexicano, adentro también está muy bonita. Esto cuesta $4.35, no está muy caro. Muy buen precio, miren, ahí para la sal. Sí, cosas muy bonitas. Miren, pueden poner su familia aquí, no sé, para el café, no sé. Aquí pueden, pues, no sé, miren, está muy bonita la gallina. Sí, pues. Para decoración, miren, aquí pueden, pues, guardar el arroz o no sé. Mi mamá guardaba azúcar en uno de estos. Mire, muy bonito. Esto cuesta $15.45, no está. Muy bien el precio. Miren, para las tortillas, para los platos, no sé. Muy bonito para afuera de su casa, es el número 46. Bueno, ya es otro pasillo de otro como estilo de las cosas. Miren, la verdad que otro, otro estilo de, esto es como una café, la verdad no sé qué es esto, es una cafetera creo. Es para fumar, no sé, es para fumar, no sé, la verdad, pero creo que es como para echar el café, no sé. Ah, mira. Aquí, miren, muy bonito. Pues, como para echar agüita o algo. Sí, echarle su agüita aquí un minuto. Y nomás se pone arriba. Miren esto, también tiene azúcar para el jabón. Para echarle su jaboncito y tiene como, pues. Con el elevador. Y también aquí hay un Pancho's Bar. He escuchado que es muy buena comida, también, pues, el ambiente es muy bueno. Miren, aquí también me denles unas roquitas. Muy bonitas. Y vamos a la ruta. Y vamos a la ruta. Y vamos a la ruta. Ay, hasta huele en huevo. Miren. 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 Miren, esto se va a aguantar. Miren. 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 a los dentistas que les buscaba esto y también no los otros dentistas hay como un amigo que es aquí para poder venir mucho esto es todo por el video de hoy espero que les haya gustado la verdad que fue salud bien o sea nunca he tomado el tiempo de ir nomás así a ver todo lo que hay pero la verdad que es muy interesante y si les gustó este video por favor denle like y no olviden suscribirse al canal no olviden agregarme a mis redes sociales aquí los voy a poner en mi plastilita esta para que me vayan a seguir y hasta el próximo video bye